El rugby Guadalajara se estrenaba este sábado en la Fuente de la Niña dentro de la fase de ascenso en la segunda regional madrileña, y lo hizo sumando un importante, trabajado y apurado triunfo ante el University Athletics. Y es que tras una primera parte dominada por el 15 del Jabalí, en la segunda tocó sufrir y aguantar las acometidas del cuadro visitante, si bien los puntos se quedaron en Guadalajara gracias al 12-5 final. El choque arrancó con buen ambiente en las gradas y lo más importante, con un rugby Guadalajara mucho más enchufado que 7 días antes en Alcorcón. Entonces la primera parte condenó a los morados y este fin de semana, esos primeros 40 minutos fueron el cimiento del triunfo. Los locales dominaban en las fases estáticas e imponían su ley en los racks. A los 8 minutos llegó el primer ensayo con transformación de los capitalinos, que a la media hora hacían su segundo ensayo, yéndose hasta el 12-0. Sin embargo, las tornas cambiaron tras el paso por vestuarios. El 15 del Jabalí no logró ampliar su ventaja y empezó a sufrir las acometidas visitantes que anotaron su único ensayo en el minuto 70. El marcador ya no se movería y el rugby Guadalajara suma la primera victoria de esta segunda fase, lo que unido al punto bonus cosechado en Alcorcón, dejará el morados terceros con 5 puntos. La próxima cita llegará este fin de semana también en casa, cuando el 15 del Jabalí reciba al Barbarian Sosos del Pardo.